Hola, bienvenidos a otra clase de violín por línea. Esta vez vamos a estudiar los ligados. ¿Qué son notas ligadas? Bueno, en el violín quiere decir, normalmente estamos acostumbrados a tocar nota con el arco. Jalo es una nota, subo es una nota, jalo es una nota, subo es otra nota. Los ligados quiere decir que voy a tocar dos notas o más con el mismo arco. Vamos a empezar por lo más sencillo que sería ligar dos notas. Dos notas tienen que pasar por el mismo arco. Entonces como son dos notas, lo que tengo que hacer es mi arco pensar y dividirlo a la mitad. Aquí, supuestamente está la mitad. Entonces vamos a trabajar con la escala, digamos, de re mayor. Re mayor. Entonces la nota de re y la nota de mi van a estar en este mismo arco. Entonces yo voy a tocar, voy a tocar re, mi, re, mi, re, mi, re, mi. A la práctica sería así. Es un poco complicado, pero si nosotros logramos dominar el arco, podemos hacer muchas, muchas cosas muy divertidas. Dice, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, 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 dos. Y vamos a hacer toda la escala de re mayor. Tal vez tengamos un problema cuando hagamos el cambio de cuerda. Porque no vamos a saber qué va a ser nuestro arco. Pero si vamos contando, no tendremos problema. Dice, dos, tres, y... Uno, 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 uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, 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 uno. Ok. Esperamos que les sirva bastante en todo lo que están estudiando con el violín ligados de dos notas. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Como! ¡Como! ¡Como!